¡Hey, hey, hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember, semana 19 se vienen esos goles online, ¿vale? Esos goles en FUT Champions y Division Rivals. Bueno, vamos a ver, porque vienen cargados de regates, pero antes estas imágenes en blanco y negro que estáis viendo son porque un suscriptor me pidió que, pues, hiciera un resumen del partido más épico que hiciera en cada jornada de FUT Champions. Bueno, pues, estáis viendo, ¿no? Os hago caso. Y, bueno, pues, aquí están estas imágenes en blanco y negro. Pero vamos a darle color porque, si os dais cuenta, en el minuto 80 vamos perdiendo 2-0, nos marca el segundo gol. Y, bueno, vamos a remontar el partido. Bueno, ya estáis viendo, ¿no? Aquí llega el primero en el 82 y, bueno, así hasta conseguir remontarlo. Novedades, novedades en esa recopilación de goles online donde viene, bueno, un surtido increíble de regates con la novedad que le voy a poner, le voy a ir poniendo el nombre a cada regate que haga, ¿vale? Una labor bastante tediosa. Espero vuestro like, ¿vale? Bueno, si veo que tiene una cantidad buena de likes, pues, más de lo normal, quiero decir. Bueno, pues lo haré así cada semana, ¿vale? Pese a que, bueno, pues lleva bastante trabajo, como digo. Bueno, va a haber toda clase de regates, ¿vale? Sombreritos, Verba Spin, Maggedy Spin, bueno, Berkan Flick, Arrastre o Cocha Flick, Ruletas, Elásticas, Efecto del Diablo, Bodyfane, Chilenas, Sombrero Flick, Chief Fate Volley, Stop Dead, Bicicleta, Ruleta Marsella, y es a Cuatemiña, Ronaldo Cho, Pocus Pocus, Waka Waka, Mago de Rabona, Toque a la Espalda, Fancy Toach, Waka Waka Running, bueno, también sin skills, ¿vale? Un auténtico golazo, sombreritos, bueno, Ball Roll, Bolas y Flick, The Spin, bueno, golazos increíbles, ya lo vais a ver. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!